Abudu billahi minashitani rahim, bismillahirrahmanirrahim, barque baron tuba. Salam alaikum, salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bueno, estamos acá, el Daira Argentina FAM, el grupo de las chicas argentinas, como ya dijo Yurin Selimban Bayon, presentó que tenemos varias posiciones, que compartimos, nos acompañamos, Argentina FAM, salir adelante, y creo que hoy lo estamos mostrando con el magal de Sogna Kiara Buzo, Alhamdulillah. Desde la mañana estábamos esperando a todos los hermanos para compartir este día, para invitarlos, tanto desde el desayuno, almuerzo y cena, para compartir el día con nosotros. Queríamos también contarles un poquito de la historia de Mamdiara Buzo, acá la hermana Fátima, Dios va a pasar a contarles brevemente un poquito de la bibliografía de Mamdiara Buzo. Mashallah, bismillah. As-salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udu billahi minashitani rahim, bismillahirrahmanirrahim. Sogna Maria Mamdiara Buzo, es descendiente de la tribu Buzovi. También es descendiente del árbol genealógico de donde vino sus abuelos, de la familia del profeta Mohammed, salallahu alayhi wa sallam. Nació en el año 1833, en el año 1249-1250 de la gira. Hija de Astahualo Mbaque y Mohammed Buzo, Serim Buzovi. Fue educada por ellos. Su mamá fue muy culta y enseñaba a mucha gente el Corán. Hasta hay hombres que aprendieron con su conocimiento, era muy sabia sobre el Islam y el Corán. Tenía una escuela, si la veía siempre tenía una túnica con sombrero y era muy brava sobre el aprendizaje del Islam. Su papá, Mohammed Buzo, también le inculcó sobre el Islam y el Corán. Sogna Mamdiara Buzo, aprendió el Corán a recitarlo sin mirar a escribirlo a la edad de 10 años y lo sabía por completo. Supo traducirlo porque su tío la ayudó. Le enseñaba los hadices. A la edad de 19 años, llegó a enseñar sobre el Islam y el Corán. Sogna Mamdiara Buzo era muy culta. Los libros que aprendió fueron de una excelencia absoluta. Uno de ellos fue el que habla de la historia del profeta Mohammed, salallahu alayhi wa sallam. Después que estudió todo sobre el Islam, comenzó a practicar el camino de Tal Sa'uf. Es el camino del Islam. De ahí consiguió el grado de Sogna Mamdiara Buzo, que significa el vecino de Dios. Serimor Antasalienbake fue su esposo. Cuando llegó el momento de ir a la casa de su esposo, todos los parientes les daban consejos a Sogna Mamdiara. Y cuando terminaron de hablar, ella pidió el sagrado Corán. Lo abrió y leyó una ley que decía, no habrá otro profeta. Mohammed, salallahu alayhi wa sallam, era el último y sello de todos los profetas. Después que terminó de leer la ley, agachó su cabeza y dijo, Si no hubiera leído lo que dijo Alá en esta ley, esto me impide jurar que a la casa donde voy, voy a tener un hijo que va a ser profeta. Sogna Mamdiara Buzo era generosa, con su familia y con sus vecinos. Era obediente a Alá y a su marido. Tenía valores y educaba a sus hijos. Se quedaba toda la noche orando, no le importaba los bienes, ni la riqueza, lo único que le importaba era a Alá. Guardaba en secreto todo lo que ocurría dentro de su casa, de su familia. Sus hijos, especialmente con Yeja Madubamba, no salían de su casa. Un día tenía que hacer la merienda y no tenía leña para calentar el café a su esposo. Fue y agarró de su biblioteca las maderas, las destrozó para hacer el fuego y prepararle a su esposo el café. Era tan obediente a su marido que un día Serín Mor tenía que hacer una medianera. Y le pidió a Sogna Mamdiara Buzo que lo ayudara, sosteniendo de un lado, para poder seguir su trabajo. En un momento de la tarde el clima cambió y empezó a llover. Entonces su esposo, que estaba del otro lado, se fue dejando a Sogna Mamdiara ahí. Él se fue a su habitación a descansar y cuando se levantó a la madrugada para ir a la mezquita a rezar, cuando volvía de ella, se encontró que alguien estaba parado en la medianera. Y preguntó, ¿quién era? A lo que Sogna Mamdiara Buzo contestó, ¿soy yo? ¿Y cómo todavía estás ahí, sosteniendo la medianera? Y Sogna Mamdiara Buzo le dijo, es que no me diste la orden de soltarla. ¡Susbali jarama, mam jarama, mam jarama. ¡Susbali jarama, mam jarama, mam jarama! y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias. U Glückвой acontecesse. ¡Gracias! Sognamambiar abusó, obediente a la y a su esposo, un ejemplo de mujer, un ejemplo de ser humano. Acá les contamos un poquito de lo que estamos estudiando, de lo que estamos leyendo con el profesor también Serim Muntahá. Nos instruimos, queremos saber la vida de Sogna Kiara. Nosotras las mujeres que estamos acá en el Islam es un gran ejemplo, deberíamos seguirla lo mejor, lo mejor que podamos. Se nos complica por ser argentinas, por tener una cultura diferente, porque hay muchas cosas que por ahí creemos que no estamos acostumbradas, que no corresponden o de la manera que nos criaron. Y cuando uno se pone a leer la vida de Sogna Kiara, por lo menos lo que yo, escuchando y sentí, me di cuenta que es algo natural. Uno tiene que respetarse, porque también, ahí por ahí no lo nombró, pero Sogna Kiara también hablaba con los hombres y decía que tanto a la mujer hay que respetarla, como al hombre hay que respetarlo. Cuando uno dice una palabra de agravio hacia la otra persona, lo puede tomar mal y viene un ida y vuelta y acá no hay quien tenga el primer punto para ida y vuelta. Y hoy día es lo que estamos viviendo acá, en este momento, en Argentina y en muchos países. Entonces tenemos que mirar para adentro, tenemos que también valorar el respeto de la persona que tenemos al lado. Y el día a día se hace con ese respeto. Ese va a ser el ejemplo para nuestros hijos. Daire Argentina Fem no es solo la mujer que viene y va a cocinar y nos vamos a juntar y a pasar un buen momento, que alhamdulillah creo que lo estamos logrando. Siempre con ayuda de todos nuestros hermanos, con nuestros maridos, con nuestros hijos. Somos el ejemplo para los que están del otro lado y para nuestros hijos, que son los que primero nos miran. Entonces, yo más que nada, desde mi lugar, quería agradecerle a cada una de las chicas, porque sé que todos los días estamos aprendiendo, nos estamos escuchando, nos estamos tironeando para ir adelante, como una buena manera de decirlo, pero cuando una se cansa o dice, no, esto no es para mí, yo no puedo, ahí salta otra y nos acompañamos. Y gracias a todos ustedes que están del otro lado, porque nos están marcando el camino, como el marido, como el hermano, como Yurin, y siempre diciendo lo que mejor debemos hacer respecto al Islam, como marca caso un amanyar abuso. Así que de mi parte, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Muchos ya estamos hace mucho, mucho, mucho... Y eres jefe, y eres jefe, y eres jefe. Estoy muy emocionada, no quería... Ahí voy. La verdad que me pone contenta toda la gente que pudo recibir hoy un plato de comida, todas las chicas que están del otro lado con hijos, que están con nosotros, porque saben que esto no es, me levanto y mañana sigo caminando adelante. Todos los días tenemos que luchar por nuestros hijos, por nuestra familia, y para que la gente que tiene miedo del Islam, que cree que el Islam es malo, sepa que el Islam es bueno. Acá, hoy día hay muchos senegaleses en Argentina, en España, y muchos están perdiendo hasta su vida para mostrar lo que es el Islam. Así que, chicas, gracias por ayudarme a seguir en este camino, a sumar más gente, y gracias a ustedes, senegaleses de Argentina, familia para mí. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.